Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar una mona de pascua y para hacerlo necesitamos para el bizcocho vamos a usar 4 huevos, 135 gramos de harina, 130 de azúcar y 10 gramos de levadura. Para el relleno utilizaremos unos 300 mililitros de nata para montar, 75 gramos de azúcar glas o azúcar infalpable y cacao si queréis para hacer trufa y si no lo dejáis como nata. Vamos a preparar un almíbar para humedecer el bizcocho y necesitaremos 250 mililitros o un vaso de agua y 100 gramos de azúcar. Y para la cobertura utilizaremos 100 mililitros de nata para montar, otros 100 o 110 de chocolate negro y unos 15 gramos de mantequilla. Y para decorar utilizaremos unas almendras laminadas y como no la figura de chocolate y haremos unos pollitos si queréis también con un poquito de leche condensada, coco rallado y colorante amarillo para darle el tono al pollito. ¡Comenzamos! Empezamos por preparar el bizcocho, batimos los 4 huevos con el azúcar y le tamizamos la harina con la levadura. Calentamos el horno a 180 grados y lo tendremos 35-40 minutos. Calor por arriba y por abajo. A continuación vamos a tamizar la harina con los 10 gramos de levadura. Una vez tenemos la mezcla hecha la vamos a verter sobre un molde, en mi caso de 26 x 10, que hemos forrado con papel de hornear, para así desmoldar más fácilmente. vertemos la mezcla e introducimos en el horno, como he dicho antes, calor arriba y abajo a 180 grados durante 35-40 minutos. Para hornear nuestro bizcocho no perdemos tiempo y vamos a ir preparando los pollitos. Vamos a utilizar coco rallado, voy a echar 50 gramos de coco y la misma cantidad de leche condensada. Vamos a utilizar una cucharita para mezclarlo y así no mancharnos cuando incorporemos el colorante. Mezclamos bien el coco con la leche condensada. A continuación utilizamos colorante alimenticio de color amarillo para darle ese tono amarillo a nuestros pollitos. Vamos a realizar las bolas. Haremos una más grande para el cuerpo y otra más pequeña para la cabeza. Ya tenemos listas las bolas de nuestros pollitos. La más chiquitita para la cabeza y otra más grande para el cuerpo. Vamos a utilizar las almendras laminadas. Cogemos de las chiquititas para hacerles el pico. Ahora que ya hemos colocado los picos utilizaremos un palillo para hacerle los ojos que luego rellenaremos con el chocolate de cobertura. Una vez hemos marcado los ojos solo nos queda unir la cabeza con el cuerpo mediante un palillo que dejaremos que salga por debajo para clavarlo en nuestra tarta. Después de 35 minutos ya tenemos listo nuestro bizcocho. Sabremos que está cuando lo pinchemos con un cuchillo o un palillo y este salga seco. Retiramos del fuego y dejamos enfriar. Como veis no paramos de hacer cosas ni perdemos tiempo. Una vez hechos los pollitos, mientras se enfría el bizcocho, vamos a preparar el almíbar. Añadimos en una cazuela a fuego medio 250 ml de agua o un vaso y los 100 gramos de azúcar. Hasta que se disuelva. Bueno, ya tenemos disuelto todo el azúcar con el agua para el almíbar de nuestro bizcocho. Esto hará que no quede tan seco. Una vez disuelto como este, retiramos del fuego y dejamos enfriar. A continuación vamos a preparar la nata o trufa para el relleno. Lo podéis rellenar como yo voy a hacer de trufa o simplemente de nata o con mermelada de melocotón, de fresa o crema de chocolate. Lo que más os guste ya para el relleno. Yo voy a hacer de trufa. Añadimos los 200 de este brick y 100 más, que pesado. Vamos a hacer 300. Que así lo utilizaremos también para parte, para decorar. Le incorporamos también el azúcar glass o azúcar palpable. Y batimos. Una vez la nata hace estos surcos profundos, quiere decir que está montada. Recordad que para que la nata monte bien, tiene que estar bien fría de la nevera. Vamos a reservar una poca para luego decorar con la manga pastelera. Y el resto la haremos trufa para el relleno y decorar también. Esta la vamos a hacer trufa como he dicho. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle cacao para darle color y el sabor bueno de la trufa. Al gusto. Si lo queréis más oscura la trufa, pues la añadís más. Como vemos, con movimientos suaves y envolventes. Lista ya nuestra trufa. La vamos a reservar junto con la nata. Y vamos a abrir el bizcocho ahora que ya está frío. Yo voy a utilizar un cuchillo jamonero como este para poder abrirlo al medio. Ahora que ya hemos abierto el bizcocho, vamos a separar las dos partes. Ahora le echamos el almíbar y rellenamos. Como he dicho, lo voy a rellenar de trufa. Colocamos la otra parte encima y le volvemos a añadir almíbar. Mirad, como veis sobra mucho almíbar, así que si no queréis desperdiciar, podéis usar la mitad de las cantidades. En vez de 250, echáis 125 de agua y 50 de azúcar. Para la cobertura hemos dicho que necesitamos 100 gramos o 100 mililitros de nata para montar. Y la misma cantidad de chocolate negro. 15 gramos de mantequilla y tiene que estar a temperatura ambiente. Cuando empiece a hervir la nata, apagamos el fuego e incorporamos el chocolate para que se deshaga. Con el fuego apagado. Una vez deshecho, le incorporaremos también la mantequilla. Ahora solo nos queda cubrir nuestra tarta de chocolate y decorar. Ya tenemos toda la tarta bien untada. Mirad que no le he quedado el papel hasta que no esté acabada. Cogemos los pollitos de la nevera y les vamos a rellenar los ojos con el chocolate que nos ha quedado. Cogemos las almendras y en el borde las vamos a ir pegando. Cuando ya hemos puesto todo el borde de la tarta de las almendras, colocamos la nata y la trufa en una manga pastelera para hacer la decoración final. Yo voy a utilizar una boquilla de estrella, que es la que más me gusta. Y decoramos. Hemos intercalado bolas de nata y bolas de trufa. Ahora terminamos de decorar con la gallina de chocolate y los pollitos. Ahora la introduciremos en la nevera y dejaremos que se enfríe. Cuando esté fría, la desmoldaremos del papel de hornear y la tendremos lista para servir. Y aquí tenemos el resultado de nuestra estupenda mona de Pascua de hoy. Espero que os guste, dadle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas, ya sabéis, suscribiros a mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.